El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. En este episodio discutiremos 5 noticias de relevancia nacional e internacional. Hablaremos sobre el auge de los paneles solares ante la crisis energética, el impacto del racionamiento eléctrico en la industria privada, los recientes descubrimientos premiados con el Nobel de Medicina, las exclusivas fiestas de PDT y el estado de salud de un destacado futbolista ecuatoriano tras un accidente. Triplique lo bueno en Super Maxi con los Maxi Multiplicadores. Disfrute del 3x2 en sus productos favoritos. Aproveche este increíble beneficio y llévese más por menos. Le esperamos en nuestros locales. Aumento de paneles solares en Ecuador ante crisis energética. La demanda de paneles solares crece en Ecuador debido a las frecuentes cortes de luz y la crisis energética que enfrenta el país. Esta alternativa de energía renovable se ha convertido en una opción viable tanto para hogares como para empresas buscando independencia en el suministro eléctrico. Empresas del sector destacan un crecimiento significativo en la instalación de sistemas fotovoltaicos impulsado por la necesidad de asegurar una fuente de energía constante. Se estima que la demanda de paneles solares creció cerca del 30% en el último año. Solo la empresa Energy Control incrementó el 71.5% en sus ventas entre 2022 y 2023 en soluciones de eficiencia energética y energías renovables. Por ejemplo, un sistema de paneles solares con capacidad de 10 kilovatios de potencia para una familia de cuatro personas que consumen 250 kilovatios al mes. Una cocina de inducción y calentador de agua eléctrico tiene un costo promedio de 10.000 dólares. La inversión en paneles solares podría aliviar la dependencia de la red eléctrica nacional y reducir el impacto de crisis actual. Empresas privadas y el racionamiento eléctrico afectan a la industria. El racionamiento eléctrico ha afectado significativamente a las empresas privadas e industrias ecuatorianas, forzando a la reducción de producción. A pesar de las quejas, las autoridades argumentan que los cortes son inevitables debido a la crisis energética. Las empresas exigen una solución que permita seguir operando sin interrupciones. Nobel de Medicina para Ambrose y Rick Bung, descubridores del micro-ARN Los científicos estadounidenses Victor Ambrose y Gary Rovnog fueron galardonados con el Nobel de Medicina por su descubrimiento del micro-ARN, pequeñas moléculas que juegan un papel crucial en la regulación de los genes. Este avance abre unas posibilidades para el tratamiento de enfermedades genéticas y el cáncer. Fiestas de PDD El famoso rapero y empresario celebró su cumpleaños número 50 con una lujosa fiesta, a la que asistieron numerosas celebridades. El evento, conocido por su exclusividad y extravagancia, fue un tema comentado en redes sociales, destacándose por la opulencia de su organización y el alto perfil de sus invitados. Estado de salud de Marco Angulo, jugador de Liga de Quito El futbolista ecuatoriano Marco Angulo sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en estado delicado. El jugador de Liga de Quito fue trasladado a un hospital donde está siendo evaluado. Su estado de salud ha generado preocupación tanto en su club como en la afición. Triplique lo bueno en Super Maxi con los Maxi Multiplicadores. Disfrute del 3x2 en sus productos favoritos. Aproveche este increíble beneficio y llévese más por menos. Le esperamos en nuestros locales. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con Información al Día. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM.